¿Tienes calor? Pues quédate con nosotros durante unos minutos y descubre el poder del frío con este frigorífico combi de Samsung. Este modelo se convertirá en tu mejor aliado ofreciéndote más espacio de almacenamiento que los modelos convencionales. Con sus cajones extra grandes el acceso a los alimentos está garantizado. Además, su altura ajustable con almacenamiento flexible te facilitará aún más la tarea a la hora de guardar los alimentos. La tecnología Space Max reduce el grosor de sus paredes maximizando su capacidad y conservando todo su poder de refrigeración ni optimización energética. Su tecnología Twin Cooling Plus evitará que se mezclen los olores y sabores entre el frigorífico y el congelador. Se trata de dos sistemas de refrigeración independientes que funcionan en ambos compartimentos por separado, manteniendo así la frescura y la humedad de los alimentos durante más tiempo. Por otro lado, la zona Zero Fresh de este modelo está diseñada para conservar la carne y el pescado manteniendo siempre su temperatura ideal. Además, su sistema All Around Cooling permite la refrigeración integral de la nevera en todos sus rincones. Al mismo tiempo, su luz LED del interior permite iluminarlo sin afectar a su capacidad de refrigeración. Su tecnología No Frost enfría el doble de rápido, manteniendo su interior a temperatura constante y evitando que aparezca esa incómoda escarcha. El compresor Digital Inverted ajusta automáticamente su velocidad entre siete niveles según la temperatura del entorno, consiguiendo así reducir el consumo de energía y ruido y aumentando su durabilidad. ¿A qué esperas para probarlo? No pierdas más tiempo, únete a la casa del electrodoméstico.